El SIDA sigue siendo una epidemia concentrada en México. Dos de cada mil personas de edades de 15 a 49 años están infectadas. Cada año siguen habiendo nuevas infecciones, como les comenté. El año pasado eran 9,300. Este año se estiman 7,500 nuevas infecciones. Van bajando, han ido bajando las nuevas infecciones. En 2006 eran 15,000 nuevas infecciones por año. Aunque los casos van a la baja paulatinamente, viven en este momento 190,000 personas con VIH, de las cuales 124,718 se encuentran en el registro oficial, por lo que falta diagnosticar más de 66,000 personas. Por eso estamos promoviendo esta campaña que impulsa la detección, porque tenemos que hacer que esas personas que no han sentido molestias, que no saben que están infectadas, se hagan la prueba. De acuerdo a las estadísticas nacionales, Chiapas no es de los estados más afectados. Solo registra cerca de 11,000 casos acumulados de VIH-SIDA desde el inicio de la epidemia, de los cuales el 42% son mujeres. En lo que va del año se han detectado siete casos de transmisión perinatal, resultado de las detecciones oportunas en mujeres embarazadas. Con información de Paula Merino e imágenes de Virgilio Pineda, 10 Noticias.